¡Tiempo! ¡Suscríbete a mi pueblo! ¡Salvo! ¡Apuntar con el campanario! ¡Pensé los últimos sueños de hace 400 años! ¡Salvo! ¡Suscríbete a los años! ¡Se llama Santa de San Juan! ¡Pensé los últimos sueños de hace 400 años! ¡Suscríbete a los nuevos sueños de hace 400 años! Y andaba con los ojos del viento, a él me está sin cuento, Jesús ya es el mañana, se va a pasar. Y 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 sin alma, sin calor, sin respirador. Posuntas a las galletas, contando los mismos espectros, despidos de la tierra tierra, y despidas a los jueces, y me vean más. Cuando duermen sus portales, sus hijas ganan los perros, y bajan los cerros, está sacando el mar, y bajan los juicios de los abieros. Cuando duermen sus sueños, los galletas de abarceros, y soñad los sembreros, y abiertos sin maqueros. Cada paso del viento, la pierna sin cuento, Jesús, Dios y mañana Se pasa la semana